¿Murió el micrófono? ¡Murió! ¡Qué música de mí! ¡Acerca de tus besos! ¡Acerca de mi corazón! ¡Volante tus manos! ¡Amor, amor! ¡Esto es mucho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sel stars! ¡Sel stars! ¡Sel stars! ¡Hace frío! ¡Luego, lucha! ¡No! ¡Gracias! ¡Dale, Rocky! ¡Dale, Francis! ¿Qué sonó? Dispararon. Lo siento. ¡Mira, patrón! ¡Dale, Rocky! ¡Dale, Rocky! ¡Dale, Rocky! ¡Dale, Rocky! ¡Dale, Rocky! ¡Esto es lucho! ¡Esto es lucho! ¡Esto es lucho! A ver, las dos movimientos. ¡Pedro Perro! ¡Pedro Perro! Es como Mr. Ketan. ¡Pedro Perro! ¡Pedro Perro! ¡Pedro Perro! ¡A los Brasil! ¡No! ¡A los Brasil! ¡El alma secreta no lo perro! ¡Helalco! 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 ¡Oh Luchito! ¡Oh Luchito! ¡Oh Luchito! ¡Oh Luchito! ¡Gracias! 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 De ahí en la pantalla, jeje ¡Vamos, pero bueno! ¡Gracias! ¡Vamos, Pippa! ¡Fuera, Fuerza! ¡Fuera, Fuerza! ¡Fuera, Fuerza! ¡Fuera, Fuerza! ¡Fuera, Fuerza! ¡Fuera, Fuerza! ¡Ami nadie! ¡Fuera, Fuerza! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Move! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos, Brasil! ¡Nos primero! ¡No! ¡Fueron 3! ¡Fueron 3! ¡Fueron 3! ¡Volvien al árbitro! ¡Maten al árbitro! ¡Volvien al árbitro! ¡Fueron 3! ¡Fueron 3! ¡Bum! 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 Señoras y señores, el ganador y el retador número uno al campeonato metropolitano de CNE, ¡Francid! Zodiac! CARLA H vendors ¡Bum! ¡Bum! ¡Qué hermosa sí! Amor, amor, no Dios está cerca de mí, solo quiero vivir por mí. ¡Se la corre! ¡Se la corre! ¡Se la corre! ¡Mátalo Roque! 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 ¡Mátalo Roque ¡Déjate a lanzar! ¡Déjate a lanzar! ¡Qué pudo! ¡Eh! 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 ¡Pero paren los Rockets! ¡Paren! ¡Paren, güey! ¡Paren! ¡Paren! Ustedes llevan más de un año arruinando todos los shows de CNN. Perdieron el título. Tú perdiste por tu culpa y por tu culpa, güey. Así que vamos a arreglar. Vamos a poner un punto final a esta güey. Y vamos a arreglar los problemas donde los empezaron. Próximo show. Juizo final. Rockets y Pedro Paulo. Jaula de acero aquí mismo. Y se van al camarero, güey. El campeonato nacional. ¡Verdad es para el nuevo intermedio! Les invitamos a visitar los próximos campos de ventas. ¡Ay, ya, pues! ¡Verdad, güey! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, güey! ¡Verdad! Todavía no, todavía no. ¡De salario! ¡Verdad! Recién 4 estamos llenos de estrellas Van Goghs es una caja de su seleccionador para todos los bonáticos de la cultura todo el día de hoy como tu y yo, muchas gracias en el cual puedes recibir productos, respuestas, tubo coleras llaveros, figuras, nuevos huevos cómics, calcetines, peluchas máscaras, entradas, DVDs y lo que sea relacionado para tu selección ¡Adiós! Señoras y señores, nos vamos a un intermedio de 15 minutos pero no olviden que hoy día tenemos la taberna de Jimbo así es, en el segundo piso podrán encontrarse con Don Jimbo Jackson que tiene una oferta de cerveza escudo a mil pesos